Canelo está cayendo, Yermel Charlo. Yermel Charlo promete poner fin al reinado del campeón indiscutible de peso supermediano Canelo Álvarez, enviándolo el 30 de septiembre en el Team Hube la Arena de Las Vegas. Charlo, 35-1-1, 19-Cos, es un peleador que quiere entretener a los fanáticos, y siente que la mejor manera de hacerlo es noqueando a Canelo, 59-2-2, 39-Cos, en su PPV Estelar de Showtime. Pelea. Pelea. Luego de verse involucrado en dos polémicas contra Tony Harrison y Brian Castano, Charlo entiende la importancia de no dejarlo en manos de los jueces. Canelo, también conocido como rostro del boxeo, es demasiado popular para que Charlo permita que la pelea llegue a las cartas. Las casas de apuestas tienen a Canelo como favorito, y eso está bien para Charlo. No le importa ser el lado vea en esta pelea, y tiene la intención de demostrar que quienes dudan y odian están equivocados. Si Charlo gana, lo convertirá en campeón indiscutible de dos divisiones y podrá elegir a quién quiere enfrentar, ya sea una revancha con Canelo o Terence Crawford. Yermel motivado por su condición de desvalido. Me imagino ganando esta pelea. Visualizo cómo lo voy a ganar. Este es mi momento para ser creyentes a los no creyentes, dijo Yermel Charlo a All Access de Showtime. Soy el desvalido. Eso tiene que darte el fuego. Eso tiene que darle un resentimiento. Es emocionante para mí demostrar que todos los que odian y dudan están equivocados. No cerré esa pelea con un knockout. Si lo hubiera noqueado, creo que habría conseguido esa pelea. Así que tuve que dejarlo, dijo Yermel sobre la primera pelea con Brian Castaño, en la que se anotó un empate a dos asaltos. La forma de ganar marca la diferencia. Eso está en el fondo de mi mente en esta pelea aquí. En manos de los jueces, es como si me estuviera estresando. Siento que tengo que tener esto en mis manos. Sé que ascender en una división de peso, saltar dos categorías de peso es arriesgado, pero siento que si tengo que subir a 160, habrá algunos campeones allí. Son algunas buenas peleas por hacer. Milas un poco hacia atrás en el océano y ves a Canelo. ¿Por qué no llevaré ese barco un poco más lejos? Allí conseguiré esa gran pelea. No me gustó al principio, subir de peso a 168. En un momento pensé, maldita sea, soy más lento. Entonces, tuve que descubrir cómo mantener mi velocidad y ser fuerte. Se trata de lanzar ese golpe. Si quieres ser grandioso, no será necesario simplemente ganarlo todo en 154 y defender los títulos. No se trata de eso. Se trata de intentar pasar a otro nivel. Soy fuerte, me siento rápido. Estoy en la cima de mi mejor momento. He ganado indiscutiblemente y todavía tengo hambre. Estoy entusiasmado. Siempre estaré entusiasmado. Estoy lleno de energía. Tengo algunas personas que alimentar. Estamos todos tan hambrientos. Queremos este momento. No me gusta usar la palabra morir de hambre porque no sufrimos por nada, pero nos morimos de hambre en esto. Ha sido un viaje simplemente para intentar ganar indiscutiblemente. Sería increíble tener todos mis cinturones en 154 y todos mis cinturones en 168 al mismo tiempo, y poder elegir con quién pelearé a continuación, y organizar peleas entretenidas y mostrarles que conozco el negocio del boxeo. —Promociono mis peleas y tengo el respeto de diferentes fanáticos de diferentes países. Yo, lo es todo, dijo Yermel. —Canelo no se preocupa por perder. —Con tantas peleas, tienes que imaginar no solo las peleas sino todo el entrenamiento que haces, dijo Canelo Álvarez. Tantos golpes, tantos golpes. En algún momento tiene que llegar una lesión. —Obviamente, en algunas peleas no he tenido la oportunidad de pelear al 100% debido a mis lesiones, pero tener la capacidad de entrenar al 100% es otra cosa. —Obviamente, nadie está dispuesto a perder, ¿verdad? Dijo Canelo sobre su derrota ante el campeón de peso semipesado de la UBA, Dimitri Vivol, el año pasado. —Obviamente me dolió mucho la derrota, pero al final hay que aceptarlo, y también hay que mirar las circunstancias en las que perdí, subiendo de peso y seguir intentando hacer historia. —Hay que ver cómo perdiste, y también aceptarlo y tomarlo como un hombre y seguir adelante. No se detiene ahí. Siempre estoy concentrado al 100%. No importa si es indiscutible o no. —La pelea que tengo delante es siempre la más importante. Ahora mismo, la pelea más importante de mi carrera es con Yermel Charlo. Con una pérdida, la cosa no termina. No todo ha terminado. Hay que mirar cómo perdiste y contra quién perdiste, dijo Canelo. —Charlo promete derrocar a Canelo. —Canelo no lo tiene como yo. El hombre del mundo del boxeo, la cara. Simplemente sentí en ese momento que él no lo estaba haciendo, dijo Yermel. Uso mejor el anillo. Durante mucho tiempo, mucha gente no creía que los gemelos Charlo fueran lo que dicen ser. Los leones en la selva, los leones en el ring de boxeo. Yo he estado ahí antes. Soy el desvalido. —Para mí está bien. Me esfuerzo en este momento. Prospero en este momento. Es emocionante saltar al lado B e ir a demostrar que todos los que odian y escépticos están equivocados. —Canelo no cambió nada. Golpes fuertes, mismos tiros. Es casi como si Caleb Plant estuviera yendo hacia atrás. Es casi como si no hubiera dado ningún ángulo. Voy a moverme más. No le voy a decir a todo el mundo lo que voy a hacer. —El favorito de los fans, es genial. Sigue gritando. ¿Qué animal tan diferente en este momento? Tenemos lo mismo. Ambos llegamos a ser indiscutibles. Cuando eres indiscutible, realmente puedes considerarte el rey de esa división. —Es uno de los mayores logros y logros. Alguien me preguntó cuál ha sido mi mejor momento en el boxeo. Es este momento aquí mismo. —Convertirme en el primer campeón indiscutido en 154 y hacerlo por knockout, tiene que ser la mejor sensación que he sentido hasta ahora. Hacer historia se siente bien. Lo he hecho antes, y ahora intentar ser indiscutible en dos divisiones de peso, están muy por encima de mi capacidad mental. —Me siento como en este momento. Estoy expandiendo ese globo y no explotará. Canelo cayendo. Este momento no es nada con lo que jugar. Esta pelea va a hacer que toda la historia del boxeo me respete para siempre. Sabrán que soy uno de los grandes, dijo Yermel. —No creo que Yermel regrese a 154. Vuelve a 160, tal vez 168. Puede quedarse en 168, dijo Son Porter a KO Artist Sports cuando se le preguntó si Yermel Charlo peleará contra Crawford si tiene éxito contra Canelo Álvarez el 30 de septiembre. —Para que él, Yermel, tenga éxito, contra Canelo, tiene que usar los pies, crear esa distancia y golpear a Canelo con algo que lo mantenga honesto. —Te diré lo que Yermel ha trabajado para él. Tiene este momento y este ojo para ver esa mano derecha y lanzarla, dijo Porter.